Inmobiliaria Gilmar Costa del Sol patrocina este espacio. Bueno, pues la verdad es que está siendo una feria muy calurosa, pero bueno, tenemos donde refrescarnos, ¿no, Antonio? Sí, hombre, por supuesto. Como por ejemplo aquí, en la caseta de M95, ¿no? Claro, en la caseta de M95, que tenemos el cartelito puesto como la caseta del mojito. Hombre, es que la caseta de la patata tiene un referente, entonces tiene ya una sustancia y una cosa, un salero, ¿no? Claro que sí, por eso no hemos venido a la feria de día para completarlo bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué estáis diciendo para nosotros? Pues mira, nos dedicamos aquí a hacer los mejores, a intentar ser los mejores mojitos que se pueden tomar la gente de Marbella. O sea, que hacerlo con cariño y hacerlo con calidad y disfrutar de la feria de día que es muy bonita. Y la verdad que está muy bien, estábamos muy a gustito, ayer fue un éxito, la gente se volcaron mucho y la verdad que es muy bien. La verdad que es muy divertido y con mucha alegría. Bueno, que tiene que llevar un buen mojito. Hombre, por supuesto. Y encima de todo, como siempre, ando siempre investigando y haciendo novedades y haciendo cosas que se lo voy a decir yo a mi camarera. Paqui, por favor, ¿me prepara usted un mojito de litro que lleva regalito? Bueno, ¿a ver eso como eso? Bueno, es que el regalito es sorpresa. Vamos a ver. Señorita Paqui, le voy a presentar aquí a todos los espectadores de M95, que vaya usted por favor preparándome un mojito de litro con regalito. Y uno de los ingredientes que es, principalmente. Como siempre, el cariño. Siempre el cariño le ponemos a nosotros a la casita del mojito y a la casita de la alegría. Porque la Elena se va allí a bailar sevillana, a bailar sevillana. Y ya, y aquí me dejan con el micro. Y ellas dos ahí, chachara, chachara. Y yo aquí a trabajar. Mira, trabajo con las papas, trabajo haciendo mojitos. Y ahora encima de todo, entrevistando a estas dos muchachas guapas de aquí, de la Feria de Marbella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta la Feria de Marbella? Pues bien, estamos aquí en esta caseta maravillosa, compartiendo casetas con la casita del mojito. Y muy a gusto, se presenta de maravilla. Bueno, hoy, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Feria, 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 pedazo de caseta que te va a montar Antonio. Aquí, en Mojito, con alegría. Muy bien. Queremos mojitos. Venga, Mojitos, queremos mojitos. Mojitos de litro con regalito. Venga, vamos, vamos allá. Pues nada, Pepe, un saludo. Y saludo a toda la gente de Marbella. Mira, Pepe, este es el regalito del mojito de litro. Va a encantar. Una pajita de regalí. Que se cobe, mira. Ahora, ¿quién inventa eso? Que se cobe, mira. Eso no pasa, esas son cosas de... cosas mías. Esa es un par de olartista. ¡Qué buena! Inmobiliaria Gilmar, Costa del Sol, ha patrocinado este espacio. La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello, ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de delicateses, productos gourmet. Visítanos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488, Marbella. Tenemos servicio a domicilio. La familia Corbacho les desea una feliz feria. Exclusiva Soto, distribuidora de primeras marcas nacionales y internacionales, les desea una feliz feria. Estamos en Marbella, en Avenida Alfredo Palma, número 18. Teléfono 902-3605-905. Bienvenidos a Casa Sola, tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol. En Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño. Consulte nuestras ofertas. Estamos en la carretera de Cádiz, Málaga, kilómetro 184.5. Teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762. Casa Sola les desea una feliz feria. Hola, soy Cristina Seckli. Estoy en mis oficinas nuevas en Puerto Banús. Está dentro del puerto, al lado de Dapaolo, en frente de Hagen-Dazs, al lado de Dior, de Hermes, al lado del Banco Popular. Pero dentro del puerto Banús, todos los caminos llevan a Cristina Seckli. Que es muy fácil, podéis llamar por teléfono 952-811-4040. Pero tenéis teléfono también el antiguo, el 952-810102. Os deseo feliz feria. Que lo paséis estupendamente. Te quiero y me abracé fuerte aquí el sueño. Construcciones Prinsa. Somos una empresa especialista en construcción, rehabilitación, ejecución de obras civiles y vías de lujo. El compromiso y la calidad marcan nuestro trabajo. Estamos en calle del Calvario número 7, Marbella. Teléfono 952-8585-4547. Prinsa y todo el equipo térmico les desea una feliz feria. Si quieres calidad, en Cárnicas Andrés la encontrarás. Somos una distribuidora especializada en carnes con más soledad de la provincia de Málaga, que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa. Visítanos en el Polígono Industrial La Armita o en nuestras tiendas en calle Juan Breva número 19 o en la calle General López Domínguez número 34. Teléfono 952-77-5117 y 657-8065-57. Un sol que grita suelto, unos ojos que hablan y te dicen que hay amor. ¡Viva la fecha de San Bernabé!